Notimex 10 de febrero de 2018 8 y 54 de la tarde Las Águilas del América y los Tigres de la UANL brindaron un buen encuentro en el estadio universitario, donde terminaron por empatar a una anotación, esto dentro de la sexta fecha del torneo clausura. 2018 de la Liga MX Los goles del encuentro fueron conseguidos por el delantero francés André-Pierre Guignac a los 40 minutos por los felinos y el también galo Jeremy Ménez a los 68 por el cuadro capitalino. Con este resultado, las Águilas llegaron a 12 puntos y los felinos a 8. El encuentro comenzó a un ritmo interesante, ambos conjuntos trataron de adueñarse de las acciones por lo cual la lucha fue intensa en el mediocampo sin que ninguno de los dos se convirtiera en el dominante. Los anfitriones salieron lanzados al frente en busca de abrir el marcador, pero los de Coapa se pararon bien en la cancha y a los 20 minutos los visitantes estuvieron cerca. De anotar con un tiro de media distancia del paraguayo Cecilio Domínguez pero el cancerbero desvió y la pelota pegó en el poste, por lo cual se fue la posibilidad. América desaprovechó una clara para ponerse en ventaja, luego que Domínguez recibió falta en el área por parte de Luis Rodríguez. El silbante marcó el penal, pero el colombiano Mateus Uribe estrelló la pelota en el poste. Los pupilos del técnico brasileño Ricardo Tuca Ferretti no cesaron en su empeño por ponerse en ventaja y a los 40 minutos apareció Iñac para poner el 1-0 al conectar con la cabeza un centro de Rodríguez y así se fueron al descanso. Pese al gol, las águilas continuaron con un buen funcionamiento dentro del terreno de juego pero no podían reflejarlo en el marcador ante los felinos que siguieron con su propuesta ofensiva. Sin embargo, a los 68 minutos lograron el empate de 1-1 a través de un tiro penal cobrado por el francés Jeremy Ménez, luego que marcó por una falta del defensa Hugo Ayala sobre el paraguayo Bruno Valdez y a pesar de los movimientos de los estrategas los equipos no pudieron más que repartir puntos. El árbitro fue Fernando Guerrero, quien amonestó a Nahuel Guzmán, Juniño y Eduardo Vargas, por Tigres, y a Mateus Uribe, Agustín Marchesin y Paul Aguilar, por América.